Hola a todos, bienvenidos nuevamente a esta serie de videos donde conocerán cómo implementar la inteligencia de localización en su negocio. El día de hoy aprenderán cómo ubicar a sus clientes en un mapa. En esta oportunidad es necesario contar con la información de ubicación básica de nuestros clientes, que para este caso son la dirección y la ciudad. También podemos incluir otras variables, como identificadores, valores de ventas o categorías según sea necesario. Luego de iniciar sesión en nuestra cuenta de ArcGIS Online con nuestro usuario y contraseña, accedemos a la cinta mapa. Para cargar las ubicaciones, en la opción agregar elegimos agregar capas desde un archivo. En esta ventana podrá visualizar los formatos compatibles. Ahora cargamos el archivo que contiene la información de nuestros clientes. Al seleccionar la opción importar capa, se abrirá este panel donde podremos identificar la concordancia entre los campos de nuestra tabla con los campos de la ubicación. Para este ejemplo, la dirección y la ciudad. Al hacer clic en agregar capa, aparecerán de manera automática los puntos en el mapa que representan la ubicación de mis clientes. Recuerde que su licencia de prueba estará activa durante 21 días. Esta es una gran oportunidad para que consolide la localización inteligente dentro de su organización. Para más información visite nuestra página web o escríbanos a contacto a sr.com.